Arrancó en Montería la serie latinoamericana de béisbol que tiene como sede el Estadio 18 de junio. Con respecto a las entradas a este evento, la preocupación radicaba en que los menores de 10 años no entrarían al estadio. Sin embargo, la medida fue revocada por el alcalde de Montería. ¿Por qué los niños de 10 años no podían entrar? Bueno, hemos tomado la decisión que todos los niños pueden entrar, menores de 10 años, acompañados de sus padres o un mayor de edad, que garantice la seguridad de los muchachos. El costo de la boleta va a ser 10 mil pesos en todo el estadio, 10 mil pesos para todo el mundo. Van a estar ubicados en sus sillas, que ya está la totalidad de las sillas puestas y no vamos a tener ningún problema. Según el alcalde Correa, habrá presencia policial en diferentes sectores de la ciudad, con el objetivo de que propios visitantes puedan disfrutar de la máxima fiesta béisbolera en la capital cordobesa. El esquema de seguridad, donde vamos a tener una presencia, una mayor presencia policiva en el escenario deportivo el 18 de junio, en la Ronda Centro, en la Ronda Norte, Parque Bolívar, centros comerciales como Buenavista, Alamedas, y vamos a tener en algunos corredores presencia constante para que los monterianos, los turistas, las ligas, se sientan tranquilas, se sientan seguras y que podamos tener estos seis días sin mayores percances. En torno a la programación, para este miércoles 29 de enero se tiene previsto el juego entre Nicaragua y México a las 3 de la tarde y entre Panamá y Colombia a las 7 y 30 de la noche. Para el jueves 30 de enero se tiene previsto el juego entre México y Panamá a las 3 de la tarde y Nicaragua y Colombia a las 7 y 30 de la noche. Para el viernes 31 de enero y sábado 1 de febrero se tienen preparadas los juegos de semifinal y final respectivamente.